Conductor de camión de pasajeros se estrelló contra una camioneta y con un domicilio en la delegación de Las Palmas al quedarse dormido, señalando que estaba desvelado y no pudo aguantar más. Por fortuna, no se durmió en la carretera y con pasaje. Los oficiales de la policía municipal fueron informados de los hechos y se dirigieron al lugar para verificar y de esta manera solicitar la presencia de los oficiales de tránsito y de una ambulancia, ya que señalaban que el conductor del camión había quedado inconsciente. Sobre estos hechos se dio a conocer que a las 06.52 horas reportaron que en la calle Constitución, cruce con Francisco I. Madero, en la delegación de Las Palmas, se había registrado un accidente de un vehículo de pasajeros con lesionados y había una persona inconsciente. El reportante señaló que el conductor de un camión de pasajeros de la ruta Las Palmas, marcado con el número económico C-25M-303, con dirección hacia Vallarta, se impactó contra una camioneta misma estacionada, además de que el conductor no reaccionaba. Los elementos de la unidad PB-291 acudieron al lugar informando que se localizó un vehículo color blanco con placas de Jalisco con daños en la puerta del lado izquierdo, siendo el propietario Sergio Octavio y un camión de la ruta Las Palmas M-303, siendo el conductor Alberto de 30 años. Este presentaba un hematoma en la ceja derecha, consciente, orientado y alerta respondiendo a todas las preguntas realizadas. Manifesta que se encuentra desvelado y se quedó dormido, el cual se ve impactado con el vehículo después a la jardinera. Al lugar llegaron elementos de la unidad B-0674 de bomberos, quienes auxiliaron al lesionado, asimismo personal de tránsito municipal de la unidad PT-261, cargo del oficial Adán Sánchez, se hicieron cargo. Una casa abandonada en la colonia de San Francisco de la delegación de Ixtapa se comenzó a quemar, lo que causó alarma entre los vecinos quienes dieron aviso al 911, señalando que una guarida de malandrines se estaba incendiando. Del interior salían grandes lenguas de fuego, por lo que temían que el incendio se propagara hacia sus domicilios, pidiendo el apoyo de las autoridades para que los apoyaran sobre esta situación. Las autoridades señalaron en torno a estos hechos que fue a las 10.40 horas de este martes cuando recibieron un reporte de que por la calle Ignacio Zaragoza entre Revolución y Lázaro Cárdenas se estaba quemando un domicilio. Por esa razón, oficiales de la policía del sector se dirigieron al lugar para verificar sobre los hechos, señalando a su llegada que del interior de la finca salía fuego y mucho humo, pidiendo la presencia de bomberos. Al interior del domicilio se quemaba basura, vegetación y ropa, llegando los bomberos de la unidad B-687 a cargo de Ulises Villa, quienes procedieron a combatir el fuego y de esta manera procedieron a eliminar los riesgos y la propagación hacia otros domicilios. La madrugada de este martes se registró una tormenta eléctrica y uno de los rayos cayó justo en los cables de baja tensión ubicados en la colonia Bosques del Progreso. Los agentes de la policía municipal a ser informados de que en la calle Acromia y Amapola de la colonia Bosques del Progreso había cables caídos, ante lo cual existía el riesgo de que alguien saliera afectado. Los agentes, junto con personal de bomberos, llegaron hasta el lugar y se dieron cuenta de que una de las líneas estaba sobre el suelo, ante lo cual avisaron a la Comisión Federal de Electricidad. Los bomberos acordonaron el área con cinta de peligro y se retiraron dejando recomendaciones a los vecinos para evitar se acercaran porque, aunque no tenían corriente, podría llegar de pronto y causar alguna lesión a alguien. Dos mujeres y una niña resultaron lesionadas al momento de que se encontraban circulando en una moto y derraparon al dar vuelta a causa del piso mojado. Este accidente ocurrió en la calle Iteso e Instituto Politécnico de la colonia Villas Universidad, donde personal del 911 recibió varias llamadas donde solicitaban el apoyo de una ambulancia. Fue entonces que llegaron al sitio los agentes de la policía, quienes tras confirmar que sí había dos personas heridas, enseguida pidieron la presencia de una ambulancia. Sobre los hechos se dio a conocer que a bordo de la motocicleta viajaban una mujer de 35 años, su hija de 20 años y la hija de esta última de 3 años de edad. Señalan que al llegar al cruce con la calle Instituto Politécnico Nacional, al dar vuelta debido a la tierra suelta en el empedrado y lo mojado, derraparon. Una fue llevada al Hospital 179 del Seguro Social y la otra al Hospital Regional. El reporte preliminar del accidente señala que se había registrado un accidente de motocicleta con lesionados, donde dos feminas, una de short de mezclilla y blusa azul y la otra, mayas blusa gris, las mismas a bordo de una motocicleta en color rojo, en la cual derraparon, por lo cual solicitaban la presencia de la ambulancia. Personal de tránsito municipal se hizo cargo de este accidente. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.